Venga. Ah, este es un momento tétrico, amigos. Vamos a ver cómo sale esto. Bienvenidos a su canal de dibujo favorito, Kunz Art, donde aprendes a dibujar chido. Y así es, mis amigos, tenemos nueva colaboración con el canal de Dibujomanía, que va a estar épicamente chido. Vamos a estar dibujando un versus del Titan Speakerman con Titan TV Men de Skibity Toilet. Que bueno, va a estar genial. Es por eso que tengo estos dibujos aquí. Estos son algunos que yo he hecho en mi canal. Si quieres, puedes ir a ver los videos, dejar un tremendo like, compartir. Y bueno, pues les platico en qué va a constar esta colaboración con Dibujomanía, que ya nos pusimos de acuerdo. Ya habíamos hecho algo parecido con algún dibujo de Free Fire, que quedó bastante bueno. Les gustó muchísimo. Hubo mucho apoyo. Así que hoy vamos a estar haciendo este versus de Skibity Toilet. Ok, les platico qué va a pasar. Obviamente, Dibujomanía va a hacer el boceto. Él también va a hacer un video para que vayan a su canal. Vamos a tratar de hacerlo simultáneo. O si es que, primero lo hace Dibujomanía, sube su video. Y después lo hago yo, para que se vayan de inmediato a ver este video. Ok, Dibujomanía va a estar haciendo el boceto. Y yo lo voy a estar coloreando así. Vamos a darle color, amigos. Y lo primero que tenemos que hacer, pues es, obviamente, imprimir el dibujo que me ha mandado Dibujomanía. Vamos a imprimirlo. Ok, amigos. Ahora vamos a ver con qué tan buena calidad sale esta impresión. Vamos a ver. Vamos a mandar a imprimir a la impresora de Queen's Art. Y esperamos ansiosos la impresión. Sí, venga, venga, venga. Ya la quiero. Ya, ya. Ahí viene, amigos. Como podrán ver, por ahí se ve la imagen donde la estoy imprimiendo. Dibujomanía ya me la envió. Así que ahora vamos a ver qué tal está este dibujo. Y vamos a analizarlo. Venga. Ah, este es un momento tétrico, amigos. Vamos a ver cómo sale esto. Oh, sale bastante movido, amigos. Como ven, aquí ha quedado muy cortado. Acá tenemos espacio de más. Creo que falló por ahí algo. Vamos a imprimirla de nuevo. Venga, amigos. Creo que esta ya va a quedar bien. Vamos a ver si queda justo en el tamaño para aprovechar todos los espacios y que quede un poquito más grande. Eso nos va a ayudar muchísimo con los detalles. Así que vamos a ver ahora cómo queda. Estoy desesperado por pintar este dibujo en colaboración con Dibujomanía. Venga de ahí. Ok, ahí viene, amigos. A ver, vamos a ver cómo está esto. No puede ser. La mano ha fallado. Vamos a hacer otro nuevo intento. Y ahí está, mis amigos. Imagen completa. Ahí está. Justa. Está chulísima. Vamos a analizar esta imagen. Ok, mis amigos. Después de varios intentos en que ha quedado mal las impresiones. Por aquí está esta mocha. Acá también está mocha. La volví a imprimir y esta sale un poco mocha y un poco jalada hacia el otro lado. Pero al final, esta también está mocha. Y al final hemos logrado una buena impresión. Aquí queda justo el tamaño necesario. Buen tamaño. Y saqué, obviamente, otra copia por si la riego en una. Pues ya tenemos un repuestito. Ok, amigos. Ahora lo que vamos a hacer, pues es, obviamente, vamos a analizar el boceto de Dibujomanía. Muy bien, amigos. Vamos a analizar este boceto. Lo que veo es que tiene muy buenos trazos. Tiene muchísimos detalles. Que eso nos va a ayudar muchísimo. Y otra cosa que me está brincando demasiado, mis amigos, es toda esta zona. Aquí vemos un poco borroso. Esto también está borroso. No sé si fue por la impresión. Pero creo que Dibujomanía lo hizo a propósito por algo. Y lo que estoy viendo es que, obviamente, todas estas zonas llevan brillos. Y podría causar problemas a la hora de pintarlo. Así que, bien por Dibujomanía. Esto me gusta muchísimo. Ok, amigos. Veo que todo está perfecto. Únicamente... Bueno, de hecho, no logro cómo ver mal los detalles. Un excelente boceto de Dibujomanía. Así que, bueno, vamos ahora a pintarlo. Antes de comenzar a pintar, amigos, les recuerdo que sigan al canal de Dibujomanía. Vayan a este canal que está bastante bueno. Dibujos muy fáciles, paso a paso. Y, obviamente, suscríbanse a este canal, al de Dibujomanía. Activen su campanita de notificaciones. Que vamos a estar haciendo muchísimas colaboraciones como esta. Que creo que están bastante buenas. Así que, ahora, vamos a elegir los materiales que vamos a utilizar para pintar este dibujo. Ok, amigos. Pues, vamos a estar utilizando marcadores. Lápices de colores. Más marcadores. Y más lápices de colores. Ok, amigos. Lo primero que estaré haciendo es fijar el dibujo. Ya que es una hoja muy blandita. Y podría arrugarse con los marcadores. Así que, vamos a fijar la hoja. Excelente, amigos. Yo pienso que voy a empezar a pintar primero a Titan Speakerman. Porque está del lado izquierdo. Yo soy derecho. Así que, vamos a empezar de este lado. Y nos vamos hacia acá. Voy a pintar primero uno. Después, pinto el otro. Yo creo que voy a utilizar marcadores como fondo. En las zonas que sean requeridas. De esta manera, va a quedar muy chido. Y vamos a ver. Vamos a tratar de bajar un dibujo más realista. Al final, aplicar lápices de colores. Para hacer buenos detalles. Y nos quede muy chulo este dibujo. Así que, empezamos primero con el fondo de Titan Speakerman. 3, 2, 1, go. Muy bien, amigos. Los primeros pasos. Y me está encantando este dibujo. Aquí hicimos el efecto como si fuera fuego. Obviamente, es el poder que tiene Titan Speakerman. Pero, está bastante chulo. Como lo ven, lo hice intercalando marcadores. Para así fusionar uno con otro. Y de esta manera, van a quedar chido. De esta manera, vamos a intercalar colores. Entre todo el dibujo. O en la mayor parte. Y después, nos va a ser más fácil aplicar los lápices de colores. Así que, ahora, marcamos el dibujo con marcadores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, estuve revisando el video original de Skipping Toilet en este Versus. Y bueno, estoy viendo que en esta zona donde va arrancando todas las bocinas, sale demasiado humo. Aquí, dibujo manía, no hizo como el degradado que teníamos por aquí y en esta zona. Así que, yo lo que voy a hacer. Bueno, voy a tratar de arreglarlo un poco. Obviamente, no podemos borrar. Voy a aplicar marcadores. Y al final, vamos a darle un efecto que, bueno, creo que va a quedar bastante chulo. Así que, voy a hacer todo ese humo. Y un poquito de electricidad. Listo amigos, un efecto realmente genial. Continuamos con todo el mercado. ¡Suscríbete al canal! Listo amigos, terminamos con el fondo. Aún ni siquiera comienzan los detalles y este dibujo ya se ve tremendamente épico. Imagínense cómo se va a ver todo este Versus. La verdad es que va a quedar muy, pero muy chido. Entonces, ahora vamos a aplicar todos los lápices de colores. La mayoría yo creo que los voy a estar utilizando con lápices de colores Prismacolor Junior. Si es que me haría falta alguno de los colores que no tiene el Junior, pues estaré utilizando los Prismacolor Premier. Pero voy a tratar de utilizar todos los materiales más económicos. Económicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Terminamos ya con el dibujo de Titan Speaker Man. La verdad es que está muy, pero muy chido. Cheque nada más qué clase de coloreado le acabamos de dar a este dibujo. Ahora vamos con el siguiente que es nada más que Titan TV Man. Vamos a aplicar exactamente lo mismo. Voy a utilizar marcadores como fondo y después los lápices de colores para hacer unos grandes efectos. Al final del dibujo voy a hacer algunos efectos con otros marcadores Posca que se van a ver increíbles. Así que ahora nos vamos con Titan TV Man. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Muy bien mis amigos, terminamos con el fondo con marcador y chequen nada más que clase de coloreada estamos haciendo. Vean nada más, esto se está viendo tremendo amigos. Ahora vamos a aplicar los lápices de colores. Gracias por ver el video. 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 Ahora lo que vamos a hacer es obviamente pues darle los toques finales. Para esto vamos a estar utilizando marcadores Posca, vamos a hacer electricidad y bastantes brillos a este dibujazo. Amigos dibujito terminado, chequen nada más que clase de dibujo tenemos aquí. Aquí ha quedado un dibujo perfecto, un versus entre Titan, Speakerman y Titan TV Men. La verdad es que me gusta muchísimo, ya sabes si quieres hacer este dibujo pues lánzate al canal de dibujomanía, déjale un tremendo like, haz el boceto, luego vienes a este canal y lo pintas tal cual lo hemos dejado aquí. Y me gustaría que envíes tu dibujo por mensaje a mi Instagram, obviamente síganme en mi Instagram, el de dibujomanía no lo tengo así que no sé cuál sería su Instagram, pero pueden seguirme en el mío y enviar su dibujo. Amigos espero que les haya gustado, la verdad es que me encantaría que se suscriban a este canal, que dejes un tremendo like si quieres ver más colaboraciones con dibujomanía como este. Amiguitos sin más nos vemos hasta la próxima con otro videito nuevo. Amiguitos sin más nos vemos. Amiguitos sin más nos vemos.